Seguimos trabajando, los gimnasios terapéuticos siguen funcionando hasta el día 20 de diciembre. Vamos a estar en actividad, así que le invitamos a toda la gente que está viendo esta nota, que se pueden acercar, son actividades terapéuticas para diferente tipo de edades, diferente tipo de patologías. Estamos los días lunes, miércoles y viernes en Capital, en cuatro sedes, y también en el interior de la provincia, como vos decís, en la localidad del Colorado está ya el proceso de inscripción, que estamos muy pronto a la apertura, así como de otras localidades más que están ahí interesados en formar parte del gimnasio terapéutico, el gimnasio terapéutico que este año cumplió 23 años de historia y estábamos ya haciendo un informe sobre evaluaciones que se vienen realizando y más de 2.000 personas que pudieron ser atendidas por este servicio que se presta de manera gratuita con los profesionales de la Secretaría de Deportes, a través de la quinesiología, profe en educación física y terapeutas, que, bueno, estamos muy contentos y orgullosos por el proceso del trabajo y con la cantidad de personas que se suman. Obviamente cumplió 23 años, es un proyecto que va a seguir. Bueno, por supuesto, es un proyecto que inició por un objetivo principal que tenía el gobernador y la visión que siempre hablamos nosotros del gobernador Infran mirando al futuro donde ya tenía en cuenta las personas mayores. En el año 2000 inició toda esta historia con el licenciado Ibrahim Fonseca que fue el fundador y el creador que trajo la idea formosa, pero si no hay un apoyo político, si no hay una decisión del gobernador para poder llevar adelante este proceso, no tendríamos la realidad que uno de los programas más grandes de la provincia de Formosa, que atiende a diferentes tipos de personas con diferentes patologías, no importa la edad que tengan y tampoco no importa la condición social, si tienen una obra social o si no tienen una obra social, pueden participar de la misma manera recién en el servicio. ¿Todo es gratuito? Todo es libre y gratuito, un programa que a nivel nacional, formosa, se destaca primero por los años que viene desarrollando la actividad y lo siguiente es que es un servicio que en otras provincias tiene un costo sumamente elevado, lo que es la rehabilitación y el tratamiento y acá lo reciben de manera libre y gratuita a través de lo que es este modelo de política deportiva que lleva adelante el gobierno de la provincia. Gracias por ver el video.